¡Y mira nada más! ¡Te manamos discos nuevos! Pania 97 ¡Y llegó la Pania, papi! Pania 97 ¡Y llegó con todo el sabor! ¡Échale, muñeco! ¡Y llegó el sabor! ¡Sabe! ¡Gosa, gosa! ¡Ánimo, señores! ¡Una probadita sabrosa! ¡El famoso DJ Hazard! Pania 97 ¡Y llegó el sabor! ¡Sabe! ¡Suavecito! ¡Pania, papi! ¡Pania, papi! ¡Y llegó el sabor! ¡Y llegó el sabor! ¡Pania, papi! ¡Y llegó el sabor! ¡Y llegó el sabor! ¡Y llegó el sabor! ¡Sí, que rico y pan! ¡Sí, que rico y pan! ¡Y llegó el sabor! ¡Y llegó el sabor! ¡El sabor! ¡Pan, pan, pan! ¡Y llegó el sabor! ¡37! Esta noche Esta noche Esta noche La vuelta camina Con toda la doble Para tus hernitas Y la orquesta solidaria ¡Tanto impresionante! ¡Sabamos todos! Para Laura Despidosa Y Mael Ramírez ¡Ciemenola Varia! ¡Yomani Soriana! ¡Ven bien! ¡Santame a Chico Juárez! Para Jaime de la Hidraca ¡Ciemenola Varia! ¡Ciemenola Varia! ¡Vamira Poderosa! ¡Susco! ¡Para Miguel Amigas de aquí! ¡Ciemenola Varia! ¡Susco! ¡Ciemenola Varia! ¡Para Miguel Amigas! ¡Honida Varia! ¡Dania Varia! ¡Para Luis! ¡Saludos Comandante Joss! ¡Michulas de chulas! ¡Miermoso Danis! ¡Gidado de Chup lucko! ¡Mani Apiaeles! ¡Miente! ¡Bania! ¡Bania! ¡Bania Alman! ¡Bania! 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 ¡Y el famoso! ¡Sie que rique y va! ¡Sie que rique y va! ¡Anía 97! ¡Ánimo señores! ¡Anía! ¡Anía 97! Esta noche, Chubros Pará, el famoso Bona, el Chuga, San Franchito, el famoso Bona, el famoso Bona, el Chuga, el famoso Crédit, Ciudad Piráviles, y todos los elegidos, los abrazados, presionados, que quiero bailar, echando con marquitos, cómplitos que han ofrecido a venir, con los niños de cristal, desafanados por Ame, manchando a los peñas por Ame, que quiero bailar, ¡Nadio, Manolo! ¡Udo y Juan! ¡Una pieza de los hombros de esta noche! ¡Anía 97! ¡Nadio, manchando! ¡Nadio, manchando! ¡Para Giovanni y Brocas! ¡Y con Dios, del cielo, ven mis rojas! ¡Anía 97! ¡Impresionante, Omar! ¡Para Javier Sumpa! Esta noche, Venga, Anía 97! ¡Alegríame! ¡Para Daria, el exalazan! ¡Crestupan! ¡Venga! ¡De 13 años! ¡Alegríame! ¡No pude venir! ¡Ay! Comaneta y también es, las pequeñas barrenes, la panada a las canas, para peores de la noventa, para ganar un poes. Presidente, María noventa y siete, organización, Chicago Jr., el Loco era Bego, famoso chombo. Para maluchas, el Cherropor, el famoso banco, el mono y ya se demoró. Vaya, marcianos, rojas, esos frutos, volvete a ver, a la tienda, amanecita, el escudo, el sonido, las dos alas, la de Navarro, la de Navarro, la de Arteza Solita, para Manocha, Charro, Arantaco y Mano, Callequero, Zavateo, Sirven de Per, de Arroz, de Arroz. Vaya, noventa y siete. Yo conmigo, yo conmigo, yo conmigo, Diablo María del Escojo, a Poñada María, para que me fascinamos, el famoso Bifi, hasta el cielo, bienvenidos hoy, los pechones, la noventa, a Mano Sebastián, Maral, y el valido amarillón, y el rojo del conscrito, Zavateo, Impresionante. Carme, 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 car ¡Suscríbete al canal!